Música Mira, ya no hay así, así va ahí, así no, es la zona como para vivir, puedes Me gustan los puentes que conectan de un lado a otro lado ya Entonces, por ejemplo, una, yo me asusté porque era de noche, me pasé la salida de donde yo estaba y no tenía casi gasolina, es más que hay un puente de esto que es larguísimo Wow El que queda ya más cerca al lado, es que ya está bajando, está tan bueno Ah, es que para obtener los puentes Y esos edificios que están allá que hay ¿Los edificios no están para mí? Pues la ciudad, el de allá es Tampa y los de acá son pieroas Wow El de allá es el downtown de Tampa Ah, estamos en el lado del agua Tierra profunda aquí Claro Pues trate a ver Siempre yo se cuenta que es larguísimo, a mí no me gusta más ¿No? ¿Por qué? ¿A mí no? Cuando nosotros andábamos buscando apartamentos con Rocias, con todas esas zonas no los han dado pero el puente que se llama es uno que conecta Virginia con Maryland eso es una uve es alto ah, diga usted el de Virginia Dios santo y 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 están llenas las playas de Tampa y 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